Nos reunimos en familia y hablamos de tiempos pasados. Recordamos a nuestros seres queridos, sobre todo si están viejos o ausentes. Nos trasladamos a la infancia, a ese tiempo donde vivimos con mayor intensidad los sentimientos, los acontecimientos y sus vivencias son las que configuran nuestra personalidad de adultos. Y con la infancia recordamos los cuentos que generalmente nos contaban nuestras abuelas, al amor del fuego del hogar. Villas, las abuelas, sin darse cuenta hacían una labor importante. Estaban sembrando semillas de cultura popular que han hecho brotar en nuestros corazones amor por nuestras raíces y sensibilidad hacia todo lo nuestro. Imaginábamos con sus cuentos en las llamas formas y personajes fantásticos que alimentaban nuestros sueños infantiles. Alas que premiaban a los niños buenos, hombres del sapo que apatiguaban a los chaviesos, pigüeñas que traían a los bebés en su pico, ángeles que velaban nuestros sueños y paseaban por la cabentera de la cama. Y por estas fechas aparecía el pinzón en las emisoras de la radio. ¿Quién nos recuerda al pajarito un poco chivato que se enteraba de todos nuestros secretos y se les decía los reyes magos? Los reyes magos cargados por entonces de juguetes más básicos y menos sofisticados. La Navidad es un tiempo mágico de recuerdos, pero también debe ser un tiempo de sueños y esperanza. Por eso, aunque hoy nuestros cuentos siguen teniendo un mal día lloranza, están abiertos al futuro. Con actos como este queremos contribuir a que nuestra ciudad sea cada día mejor. Con la cultura el alma se agranda, se hace más sensible y como consecuencia, más transformadora de la realidad. Queremos desde la Asociación Cultural Metáfora de Amidez, felicitarles a todos y desearles que vivan la Navidad con este espíritu. Que la concordia, la justicia y la paz no sean solamente actitudes que se vivan en los cuentos de hadas. Que se extiendan en todos los hogares turiasonenses y, como consecuencia, se manifiesten en toda la ciudad. Que se note en el resurgir de inquietudes que la engrandezcan y la tienen de vida y de futuro. ¡Feliz Navidad!